Música 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 Y ya sé que el desastre decimos los dos Tú lo sabes tan bien como yo Y olvidándonos de todo Y tan fe, el tiempo se encargó de lo demás Y a ver si fuiste tú, fui yo al final Pero ya sé que puedes oler, pero si no te quedo En la herida, en el momento En el cuerpo de mí, nunca van a oscuras Y puedes oler, pero si es lo que siento Y cuando pienso en tu piel, me desvelo Eres el sopro de aire, que calma mi miedo Música Llévate la ley Si todo está en el rey Busquemos el sentido Llévate la ley La fe se Si estoy contigo Lévate el ayer Si todo está al revés Qué molestes en ti hoy Lévate 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 Saber Si soy contigo Olé Olé Por favor No quiero ponerme a pensar A darle vuelta que manda se terminó Si te digo que ya lo olvidé Te mentiría la verdad Nunca lo he dejado pasar Y que me duele ir el alma no perdí Que no puedo Yo de menos tu pena Mi tiempo anda Si me duele recordar Me duele recordar Me duele recordar Me duele recordar Te estupabas en mi cama Todas películas que te doblían En los paseos de la mano quedaba contigo No aguantar con la misma la siempre sonreír Te conocí Te conocí Te conocí Me confieso fijarte Y me confieso no para ti Pero no es bastante Me duele cuando a veces pienso Que no te ha dado todo lo menos de mí Te conocí Te conocí Te conocí Te conocí Te conocí Yo no escribo mil versos Mi faeno multiverso Mewhicho de versos Que yo no te dias lo pienso Que sería todo por mi y mi desafiunto Yego Miss Te Enferas Mi día favorita es de esta vida Pa' despertarte todos los días de mi vida Y yo te conocí, luego quise olvidarte Después fue solo para ti, pero no fue bastante Desde cuando a veces pienso que no te he dado todo lo mío de ti Te conocí, te conocí, te prefiere ir Desde ahí en el amor de tu recuerdo Yo de menos tu que no me amaba Me duele recordar, me duele recordar Me duele recordarte tu panática A la película que te dormía En el paseo de la mano quedaba Y me sonreía Te conocí, te conocí, luego quise olvidarte Mi tiempo fue solo para ti, pero no fue bastante No es de cuando a veces pienso que no te he dado todo lo mío de ti Te conocí, te conocí, luego quise olvidarte Mi tiempo fue solo para ti, pero no fue bastante No es de cuando a veces pienso que no te he dado todo lo mío de ti Te conocí, te conocí, te aprendí de ti Quizás porque aquella noche lo superé en el principio Tú no podías quedarte Tú no podías quedarte Yo empecé a hacerte un cuequito Aunque viviera tres vidas Siempre me faltaría tiempo Para volver a buscarte Para seguirte bien Yo quiero uno contigo Y que eso no tenga que acabar Tocó la puerta y yo la abrí pa' que entrar Pero no sirve de nada Tú no puedes quedarte Y yo no supe quedarte Para que no te quedara ¡Vamos! Y yo ya no quiero esperar Porque el tiempo se nos crea Un amor así Lo siento desde la escuela Y mi corazón Con un beso que te viste Con la voz sin ser Consuela Y yo ya no quiero esperar Porque el tiempo se nos pasa Tú dame lo que hay Yo me pongo a buscar casa No me van a seguir Tú no sabes cuántas ¡Vamos! Para conocer todos ¡Vuente! ¡Vuente! ¡Agua! ¡Vuente, agua! ¡Agua! Te imagino en el coche Te imagino en la playa Tiempo hoy en la salida Y yo siento tu duardo Tú con mi camionetita Te sigue el diamante Te dark o el noche Y te quito en la mañana Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se muestra Un amor así, lo siento desde la suela Y mi corazón con el beso que teniste Hoy la noche se consuega Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se muestra Nunca me lo creen, yo me popando, nos voy a alcanzar Y me lo van a seguir, pero tú no sabes cuenta ¡Vamos! ¡Vamos a seguir! ¡Ok! ¡Míralo! ¡Gracias! ¡Gracias! Agua Agua Se llama la Tiene Tú No Estás He leado mi huella por toda tu amistad favor Sé que de mí no te acuerdas de que ya todo pasó Tienes lo que tienes sangre que te va a tomar calor Pero yo siempre lo quiero, voy a mirar tu atasión Si te paré, ¿dónde va el pasado? No me equivoqué, todo no hubiera cambiado Dígame que tú me atrasa, la nube se grise Y me levanta en el salón, me sentía de tenso Lo cambio de triste, como donde me gritó Lo que te ha salido de noche, me veniste y levantó Que yo me quiero torando, que tú me avises Y me quedé el corazón ¡Vamos! Y me quedé la doloría, si te era lo que yo Solo olvido que te viva plena Y tú miré la imagen de ella Y tú miré la imagen de ella Y tú miré esa voz flor de avión Y tú miré la pérdida nuestra piel Y tú miré que te vaya bien con él Y tú miré la imagen de ella Y tú miré el pasado Tené el tiempo, te voy pipetir Me juro que ya ha cambiado Puedes de que tu mamá, tus huesos grises, en el mantal de salón Te sentí bastante feliz, solo canciones grises, ya no bailo reggaetón Puedes de que tu casa me quedaba de la noche, me fequita y me botó Quiero tu labio, que tu mamí se me quita el pelo de la sol Tu calor sigue conmigo, pero tu piel ya se marchó No soy nada sin contar y yo no soy nada sin contar Puedes de que tu mamá, tus huesos grises, en el mantal de salón Te sentí bastante feliz, solo canciones grises, ya no bailo reggaetón Puedes de que tu mamá, tus huesos grises, en el mantal de salón Te sentí bastante mejor, yo no quiero tu labio, que tu mamí se me quita el pelo de la sol Muchas gracias, ole Puedes de que tu mamá, tus huesos grises, en el mantal de salón Te he contado a mi madre que lo dejamos Te he dicho así, di que te llame y me da cuenta De que me tienes bloqueado Cuéntrame yo, como un niño hasta volver a equivocarme Porque tú sabes que tengo la culpa Y todo esto te lo ocupa De que ser la mitad de tu puerta y amarte Porque tú sabes que tengo la culpa Y todo esto te lo ocupa De que ser la mitad de tu puerta y amarte Y todo esto te lo ocupa Fue simplemente que esperaste demasiado De que ser la mitad de tu puerta y amarte Y todo esto te lo ocupa la que venta Que no valía para estar a tu lado Y que me falta la culpa porque tú me querías Y aún tú me llamadas, son llamadas terribles Y estoy volviendo loco Porque me te llevo, porque tú sabes que tengo la culpa De que ser la mitad de tu puerta y amarte Te he puesto para hablar y amarte Y te lo ocupa la mitad de tu puerta y amarte Y te lo ocupa la mitad de tu puerta y amarte Y lo siento que te lo ocupa la mitad de tu puerta y amarte Y lo siento que te va cuando se lleva por dentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Pa' nadie llamó a una lección No me veo yo desde arriba Cuento a lo mismo que jugaba Con calma, jugaba en el pie Ven a mí a crecer el tiempo Ven a mí y yo me quedaré Si sigo siendo un niño que no para de correr La vida es el camino que está bajo de mi piel No lo quiero perder Y si no quiero perder Ven a mí y yo me quedaré Si sigo siendo un niño que no para de correr La vida es el camino que está bajo de mi piel No lo quiero perder Y si no quiero perder Yo no vivo sin pensar pa' qué volver No me veas solo para mí Si te miento que me quedaste como tú Ven No me temen lo que hago Sé que pasamos al que viví Te voy mirando yo en los cabrones fueron más Cuento a lo mismo que no vas a encontrar No me recuerdas lo que vivía al final No me levantas en la cueva de un gran Si no, no me damos cuenta de él ¿Qué volverás haciendo con esto? Cuidado de donde estoy feliz Si no se paró, si no se paró Si no te pongo el camino Y en mi destino No va a que volver Si sigo en cierto ¿Por qué no para de coper? La vida es el camino Que está al lado de mi piel No quiero perder Si no quiero perder Porque estoy conmigo Sin pensar ¿Para que volver? Si sigo en cierto ¿Por qué no para de coper? La vida es el camino Que está al lado de mi piel No quiero perder Si no quiero perder Porque estoy conmigo Sin pensar ¿Para que volver? ¿Para que volver? Ya no había solo momento ¿Para que volver? Si sigo en cierto ¿Por qué no para de coper? ¿Por qué no para de coper? Ya quisiera a los dos el tiempo ¿Para que volver? Si sigo en cierto ¿Por qué no para de coper? ¿Por qué no para de coper? ¿Por qué no para de coper? Sin pensar ¿Por qué no para de coper? No sé cuál será la forma en la que mira que duerme Aún sigo jugando respuesta al misterio de tus ojos verdes Siento lo que dicen acá son el espejo del alma Ella vive en el alma más bonita de España Atención en la iglesia hubiera quemado el ahogué Por rumbo y por magia negra que esos ojos no son de esta tierra La mirada atrujada de este planeta Si hay que a veces pasar este enamor y sienten como se clava El cielo no es la venta y luego vengan los ojos Le rosa el alma Si hay que a veces pasar este enamor y sienten como se clava El cielo no es la venta y luego vengan los ojos El cielo no es la venta y luego vengan los ojos ¡Vamos! 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 Que estoy dentro de esa conmigo Y no me encierro en el ronso Se abre todo el pan Para molestar mi canción Se encarece el pasaje de mi amor Y siente como se trata Ese rudo en la ganta Y luego y ya lo son Te rota el alma Te rota el alma Se encarece el pasaje de mi amor Y siente como se trata Ese rudo en la ganta Y luego y ya lo son Te rota el alma Te rota el alma Te rota el alma Hey yeah 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 ¡Gracias! 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 Te perdí y ya me va Cosas que contigo quiero dar Con los plazos yo te voy a mirar De mi mente yo quería sacar Y ya nos verás Ya no Te traigo en mi casa, te diste hablar Ya me voy Y ahora me voy Y ahora me voy Y yo sé que tú por qué nos va Que no te perdí Pues esa bola Ya cantaba nada nosotras Ya alla Te perdí y ya mevä Que no te perdí y ya me va Gracias. 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 Y lo escribimos en una tarde, en una hora. Y dieron temas así, ¿no? Pero con todo y tal, pero nunca pensamos que fuera a pegar tanto como a pegar otra. Y que se lleva a saber tanta gente como se lo sabe Y yo creo que todo el mundo que estáis aquí lo sabéis Así que este lo vamos a cantar, de verdad Para ir teniendo por todos los actos Y listas, sí Te miro y ya no me sabe nada Mi cuerda no está tan desanimada Mis canciones se llenaron de palabras Que no valen para nada ¡Como! Quiero sentir que soy yo Como cuando estás solo Quiero sacar del cajón Lo único que tengo es Me hecha de soñar Niña, quédate con lo que tengo Te lo dejo todo lleno Mira mi guitarra, me la llevo Niña, quédate con lo que tengo Déjate lo dejo todo, pero mira mi guitarra, me la llevo ¡Agua! 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 Quédate con lo que tengo ¡Agua! 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 Como cuando estabas solo Quiero sacar del cajón Conmigo, conmigo, conmigo Niña, quédate con lo que tengo Quiero que yo te lo dejo todo Pero mira, mi guitarra me la llevo Niña, quédate con lo que tengo Quiero que yo te lo dejo todo Pero mira, mi guitarra me la llevo No quiero nada Ni mucho ni nada Lo que tenía contigo Solo me lo dejo mi guitarra Pero mira, mi guitarra me la llevo No quiero nada, ni mucho ni nada Lo que tenía contigo ¡Vamos, fuente! ¡Viva que yo te lo dejo todo Pero mira, mi guitarra me la llevo todo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Niña, quédate con lo que tengo ¡Vámonos! 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 Niña, quédate con lo que tengo ¡Vámonos! Pero mira, mi guitarra me la llevo todo ¡Vámonos! 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 Gracias Esta noche no me acuerdes no que vengo de... Esta noche no me cuento que vengo de borrachera Que con el tran tran tran, que con el tran 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 Yali, yali, oh, yali, yali, oh Yali, 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 se la llevó Yali, 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 se la llevó Yali, 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 oh, yali, yali, yali Echame la carta, que quiero saber mi suerte Cesarita navea, que quiero saber mi suerte Cesarita navea, que quiero saber mi suerte Cuidado Y si no viene da igual, ¿por qué sentirá cómo pasará el cielo? Y si no viene da igual, ¿por qué sentirá cómo pasará el cielo? Y si no viene da igual, ¿por qué sentirá cómo pasará el cielo? Y si no viene da igual, ¿por qué sentirá cómo pasará el cielo? Y si no viene da igual, ¿por qué sentirá cómo pasará el cielo? Y si no viene da igual, ¿por qué sentirá cómo pasará el cielo? ¡Nos vemos! ¡Dios! No estamos locos, sabemos lo que quiero Vive la vida, porque si fue un sueño Pero que nunca te quiera Me se pierde con el tiempo Y buscaré, oye, pero no buscaré No estamos locos, sabemos lo que quiero Vive la vida, igual que si fue un sueño Pero que nunca te quiera Me se pierde con el tiempo Y buscaré Vive libre, quiero ser Vive libre, quiero ser Vive libre, quiero ser Quiero ser, quiero ser libre Vive libre, quiero ser Quiero ser, quiero ser libre Colorá, colorá Colorá, colorá Colorá, colorá Tú te pones colorá Colorá, colorá Colorá, colorá Colorá, colorá Tú te pones colorá Colorá, colorá, ya, ya, ya Colorá, colorá Colorá, colorá Tú te pones colorá Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Porque un hombre le paga Se cansó de ser buena Y ahora sé ya quién los usa Porque un hombre le paga Ya no se debe sentir Se cae por otro mar no llorar Pero si de él poner la canción Me da una depresión Y ahora no lo comience a llamar Pero en la revuelta Será porque yo no voy a olvidar Y en cuanto ya se puede amar Idea de mentirte Foto que subiste con él Pensando que era tu cielo Pero yo te conozco también Sé que fue para el deseo No te digo quién pero Llorando por mí te vieron Idea de mentirte Que te trata bien que todo un caballero Pero eso no cambia A que no te diga el dinero Sé que te advierte Que eres como yo te quiero A ver ¿Puede que no se haga falta en la Y aparentemente en la Agua y de vacaciones Felicitaciones Un rito en mi sal Porque vos me amas Para que yo me amas Porque van a estar yo me amas Puede que no se haga falta en la Y aparentemente en la Agua y de vacaciones Felicitaciones Y aparentemente en mi sal Para que vos me amas Para que yo me amas Porque van a venir Porque no me haces mal Tu historia está mal No está A que esperarte No fuiste tú Fui yo el que te dejé Y esa historia da te Y esa historia da te A ver que te La tuya está mal Y la tuya está mal Y nadie te la crees No fuiste tú Fui yo el que te dejé Y esa historia da te Y esa historia da te Y esa historia da te Ya no quiero nada Que no sea contigo Ya no quiero nada Que no sea contigo Pobre diablo Pobre diablo ¡Vamos! 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 ¡Eso es!